Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? El día de hoy les traemos más tips de moda para que sepan cómo vestirse y cómo sacarle provecho a las prendas del día a día. Así que vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver algunos tips para saber qué colores nos quedan mejor. Algunas personas tenemos la piel más fría y otros las tienen más cálida. ¿Pero cómo podemos saber qué tipo de piel tenemos? Bueno, con estos sencillos tres tips vamos a saberlo. Bueno, el primero y el más básico es checar el tono de nuestras venas. Por ejemplo, mis venas son tono azul, lo que significa que mi piel es más fría. Si mis venas son color verde, mi piel va a ser más cálida. Otro tip para ver qué colores nos quedan mejor es checar en joyería si nos queda mejor un tono dorado. Nos podemos fijar así en un espejo o si nos queda mejor un tono plateado. Y así podemos saber qué tono nos queda mejor en joyería. Por último y la más básica es checar qué prendas nos dan más luz a nuestra cara. Nos vamos a poner enfrente de un espejo y nos vamos a poner prendas de manera que sea hasta el cuello. Vamos a ver qué prendas nos dan más luz a nuestra cara y cuáles no. Como yo ya comenté, soy un tono muy frío. Entonces, las prendas que son más descoloridas o más cálidas me apagan. El tono azul que les enseñé, ese tono a mí me queda mejor. Pero si me pongo un tono como este morado, me llega a apagar. También lo podemos ver en tonos que son más tierra, como este. O en tonos rojos, que aunque lo veamos como un tono cálido, es un rojo que es muy vistoso. Entonces, vamos a ver qué me queda un poco mejor. Pero, pues como siempre, si no le quieren errar para un evento que tengan para un día especial, no olviden que el negro y el blanco siempre nos va a hacer lucir bien. Así que yo me despido y nos vemos la próxima semana aquí en La Boutique.